Este cuento se llama Elmer, de David Mackey. Había una vez una manada de elefantes. Había elefantes jóvenes, elefantes viejos, elefantes altos y elefantes bajos. Elefantes gordos y delgados, elefantes así y asá. Eran todos diferentes, pero todos felices y todos eran del mismo color. Todos menos Elmer. Elmer era diferente. Era de remiendos de colores. Era amarillo y naranja y rojo y rosa y morado y azul y verde y negro y blanco. Elmer no era de color elefante. Elmer hacía felices a los demás elefantes. A veces le gustaba hacer bromas a los otros elefantes y a veces los otros elefantes le gastaban bromas a él. Pero si había una sonrisa, por pequeña que fuera, solía ser Elmer quien la arrancaba. Una noche Elmer no podía dormir porque no paraba de darle vueltas una idea en la cabeza. La idea a la que le daba vueltas es que estaba cansado de ser diferente. Pero, ¿dónde se ha visto nunca un elefante de remiendos de colores? pensaba. No me extraña que se rían de mí. A la mañana siguiente, antes de que los demás se despertaran, Elmer se marchó sin hacer el menor ruido para que nadie se diera cuenta. Mientras caminaba por la selva, Elmer se encontró con otros animales. Al verlo pasar, todos le decían, ¡Buenos días, Elmer! Y Elmer sonreía y contestaba, ¡Buenos días! Después de mucho caminar, Elmer encontró lo que buscaba. ¡Un árbol grande! ¡Un árbol grande lleno de frutas! Lleno de frutas de color elefante. Elmer agarró el árbol con la trompa y lo sacudió de un lado para el otro para que los frutos cayeran al suelo. Cuando el suelo estuvo cubierto de frutas, Elmer se tumbó y empezó a revolcarse de aquí para allá, una y otra vez, y vuelta a empezar. Después, agarró racimos de frutas y se frotó por todas partes para que no se le viera ni un rastro de amarillo, ni de naranja, ni de rojo, ni de rosa, ni de morado, ni de azul, ni de verde, ni de negro, ni de blanco. Cuando terminó, Elmer tenía el mismo aspecto que cualquier otro elefante. A continuación, Elmer regresó con la manada. Por el camino, volvió a encontrarse con los mismos animales que antes. Esta vez, todos le decían, ¡Buenos días, elefante! Y Elmer sonreía siempre y respondía, ¡Buenos días! Estaba encantado de que no lo reconocieran. Cuando Elmer llegó, donde se encontraban los otros elefantes, todos estaban muy tranquilos. Elmer se abrió paso para colocarse en medio de la manada y ningún elefante lo reconoció. Al cabo de un rato, Elmer tuvo la sensación de que algo no iba bien. Pero, ¿qué es lo que no iba bien? Elmer miró a su alrededor. Era la misma selva de siempre, el mismo cielo brillante de siempre y el mismo nubarrón de siempre que asomaba de vez en cuando y los mismos elefantes de siempre. Elmer los miró con atención. Los elefantes estaban quietos como un palo. Elmer nunca los había visto tan serios. Cuanto más miraba a aquellos elefantes serios, mudos, quietos y tiesos, más grande le entraban a reírse. Así que no pudo aguantarse más y levantando la trompa, gritó lo más fuerte que podía. ¡Bú! Del susto, los elefantes dieron un salto y cayeron de todas las posturas imaginables. ¡Bú! ¡Vaya susto! exclamaron. Y vieron que un elefante se estaba doblando de risa. ¡Elmer! exclamaron. ¡Esto es cosa de Elmer! Entonces, los demás elefantes se echaron también a reír y se rieron como no lo habían hecho nunca mientras se reían. El nubarrón empezó a descargar agua y con la lluvia a Elmer empezaron a vérsele de nuevo los remiendos de colores. Los elefantes se seguían riendo mientras el agua lavaba a Elmer y lo volvía a dejar con sus colores de siempre. ¡Vaya, Elmer! dijo sin parar de reír un elefante viejo. ¡Nos has gastado muchas bromas buenas! ¡Pero esta ha sido la mejor de todas! ¡Qué poco has tardado en mostrarnos tus verdaderos colores! ¡Este día tenemos que celebrarlo todos los años! propuso otro elefante. ¡Será el día de Elmer! ¡Todos los elefantes nos pintaremos de colores! ¡Y Elmer se pintará del color de los elefantes! ¡Y eso es lo que precisamente hacen los elefantes! ¡Un día al año los elefantes se pintan de colores y se ponen a desfilar! ¡Si ese día te encuentras con un elefante de color elefante! ¡Sabrás que es Elmer! ¡Torín colorado! ¡Este cuento se ha terminado! ¡Suscríbete al canal!